Música ¿Ya han venido otras veces? Ya, ok Sí, ya ¿Qué punto? Lo que es aquí en el centro de Veracruz, Boca del Río, que hemos estado visitando ¿Y cómo ven Veracruz? Ah, bonito, muy bonito ¿Ya cuántos días se van? Apenas llegamos ayer, vamos empezando ¿Qué han visitado? Todavía nada, pero ¿Nada de la playa? Ahorita empezamos, tampoco todavía Pero ahorita vamos a... ¿Qué tal, por qué es para última hora? Llegamos, llegamos directo aquí a... Que este café es muy famoso aquí A todo dar ¿Cuántos días se van ya acá? Aquí dos días apenas ¿Y qué han visitado de Veracruz? Bueno, principalmente las playas, que son la atracción más grande que tenemos aquí en Veracruz Pero vamos a ir al acuario también, vamos a ir a dar un recorrido en la... en lancha Cosas que hay aquí ¿Y cómo se han sentido aquí en Veracruz? ¿Se han sentido bien? ¿Se han sentido cómodo? Muy bien ¿Cómo se trata de la gente? No, muy bien, el trato de la gente es muy amable, todos son muy amables Venimos de Cancún Pasamos Coaxa Veracruz Ahorita nos vamos a Puebla si Dios quiere Andan haciendo las vacaciones Así es, del verano Ya para cerrar con broche Por lo que veo aquí somos, ¿qué? Ocho Ocho Así es ¿Y en el cuarto cuánto se llama? Pues dos, dos días Así es